¿Qué pasó gente? Sean bienvenidos a este grandísimo video del patrocinador su canal Luis de Guate Hola que tal gente como están? Estamos en un video más ahora nos venimos a jugar billar aquí aprovechando Suscríbete, suscríbete, suscríbete Aprovechando que andamos en Xela nos venimos a jugar aquí billar yo nunca jugaba Suscríbete, suscríbete, suscríbete Así que por primera vez vamos a jugar Así que por primera vez vamos a jugar Pero yo por primera vez voy a jugar billar lo que nunca jugaba esto Vamos a ver qué tal se pone esto, así que bienvenidos a un video más Bueno explíquenme a ver cómo se juega esto porque no sé Pero ¿quiénes vamos con quién? Nosotros tres La bola que tienes que meter desde aquí a la niña ¿Cuál? Entonces aquí ya metió lisas ustedes tienen que meter puras lisas ¿Cómo está el equipo? Ustedes tres Nosotros tres Estamos en un billar clandestino ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí estamos Nosotros estamos jugando bola 8 Ajá Como vos vas a ser mi equipo tenemos que meter estas de rayadas porque estamos en la primera bola que metió uno de nuestro equipo Y aquí vos como son del contrincante también tiene todo eso que da Azul Pero... Calizas Cuando la bola blanca se va dentro de uno No ellos la sacas y la puedes posicionar Y podemos jugar así Que eso es así con reglas y por eso Ahora jugando así Chucos Así clandestinamente De barrio Es que el tío es un día que te explica entonces Entonces algo tiene que estar aquí Y pegarle desde aquí Y pegarle desde aquí Cuatro baladas a la gente Chino ya corta la transmisión ¿A quién le toca? Al chino Yo Yo Ahora vean cómo es Este video ¿Vamos a acabar? ¿Este video va haciendo lindicuos? ¿Sabes bien el título? ¿Ves ahí? Porque vas a basically Lo puedes agarrar así ¿No? No lo puedes agarrar Pero va haciendo un pech Un encuentro Pero vamos a hacer para terminar ¿Ve? ¿A este? ¿Así vas a en medio? También es así Como que ya es muy abogado Ya Más de met largo Entonces El tiempo de El médico para Para hacer el primer tiro Ahí va Tommy con su tiro Vamos a ver si le va a pegar o no le va a pegar Si o no Casi ¿Y eso para que es? Para que no resbale Que es caldo No, es tan frío Me voy a echar los pies Al paso que vamos No vamos a meter ni una Cuando tocar la bola así es Por accidente Pero es tu turno Si no quiero que ¿Qué pasa? Bien Bien, y sabes si es con vos Una de cal y una de arena ¿Y ahora a alguien le toca? Vamos a ver A ver si metes alguna Uh, chica Sería una pena que no haya enfocado con un trozo Ah, no ha inspirado O sea, si lo metes volviste a tener otro tiro Entonces Ajá, seguís tu turno Ahí va Hasta ahí llegó la suerte ¿Y ahora? Bueno Pero ¿Sabes cuántos pit? Lo voy a tener que poner en este video Ajá, ajá, ajá Más lo mejor una rodita Y ahí va Un patadito que le da por la Y al chino también Chinito Ah, chinito ¿Por qué no puedo hacer nada? 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 ¿Esa sí viene? ¿Sí? ¿Esa sí viene? ¿Sí? ¿Pero no le parece nada abajo? Porque si no se va Cualquier parte Puede ser como Arrastra algo más atrás ¡Pero no puedo hacer nada! ¡Sarche! ¡Sarche! ¡A la estabilidad! ¡Sucho dependiente de tu belleza! ¡No! 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 ¡Ah, de razón, chico! Decidido, hay que soplar, te repete así. ¿Estás en mi equipo? No va así. ¿Voy, va? ¿Voy? Dale chino. Muy bien chino. ¿Qué vas a hacer? Que pegue aquí, pegue aquí, pegue aquí. Ahí va el chino. Y así es como no deben de jugar. Y cabal le pegó a la 8, pero... Dale al like. Y ahora a alguien le toca a mí. ¿Por qué le di una a usted? Porque entró la... Ah, metió un autobol entonces. Sí, se podría decir. Tommy, no vayas a meter la 8. ¿Toma meter la 8? Si no, perdemos. No, porque si se lo dicen lisa. No, pero es la última que se tiene que meter cuando ya habíamos terminado de meter todas. Si se mete antes, perdemos. Bueno. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Gracias chino. ¿Qué haríamos sin vos? ¿Qué haríamos sin vos? ¿Pablo de nuevo? Vamos a hacer el trencito también. Vamos a hacer el trencito también. Para acá. Si pudieras 12 horas antes de morir. ¿Qué deberías hacer? 12 horas. ¿Qué se están haciendo esto? 24 horas respirando. 24 horas respirando. Chino, voy a tirar esto. Dale, dale. Mete la 8. ¿Dónde le gusta? Si te gustó todas las sonadas que estamos hablando aquí. Dale, Jaime. Con esto hablo de mi mamá. A eso me refiero. No hagan eso en casa, amigos. Toca acá. De ahí le toca acá y después a mí otra vez. Vamos a comer esa. Vale. Al final cuando es así, pues vas a poner la bola ahí. Si metes una y la bola blanca detrás de mí. A ver. Le toca acá. Lo saca. Si, no, pero. Si, no, pero. Está mucho aquí. Si. Ahorita es bola a mano. Ponemos la bola a mano. Ponemos la que va detrás del punto. y está inspirado a ver si otra vez dale al like dale gente like desde que ponemos el padre desde que? a poco mira pues si luego lo seguimos a ver si si entro es la primera No, no, no. Tomy después de ir al baño a ver si viene inspirado. Tomy no le hizo bien la ida al baño. Yo soy la ida del baño. Vamos a ver si... No. La verdad es que yo no he metido en ninguna. Tiene que tomar el baño. Y de aquí para atrás. Pone ahí. No, porque no rebota aquí. Aquí hay uno. De acá para acá y de allá. Creo que es acá. No, va a ser aquí. No, va a ser aquí. Está inspirado. ¡Imposible! ¿Cómo se hace? ¿Cómo no se hace? ¡Vamos! 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 a la gran ahora se me toca dale a like si te gusto este video suscríbete y es que aquí están todas casi y 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